No sé cómo me llamas otra vez Dices que tengo falta y no puedo entender Si después de tu daño, que yo te he hecho a ti Quizás tuviste otro y te recuerdas de mí Ahora yo te pido, dame una explicación Que fue lo que te hizo, que cambió tu corazón Y ahora quiero saber, dime si quieres O si ve que yo te tenga aquí amándote Solo me esperé, y ya me esperé Te indicaba estrenándote Dime si quieres, o si ve que Nuestro amor de nuevo conté Dime si quieres, o si ve que Con solo un beso yo te encontré Dime si quieres, o si ve que